¿Qué es el sistema sanitario? Pero lo que nos ha mostrado usted es prácticamente el antitabaco, nos ha mostrado la marihuana terapéutica y una transformación digital cuando nos encontramos, señora ministra, que centros de salud todavía tienen ordenadores de 2008. Es que el panorama que ustedes nos quieren vender dista mucho de la realidad y yo le agradezco intentar hacer un diagnóstico, pero hágalo de verdad y créase cuando lee el papel que le hacen, porque si no, no lo creemos nosotros. Porque después de cinco años y varios ministros, señora ministra, la edad media de vida de un ministro con Sánchez es de un año, y usted dice que va a estar cuatro, bueno, ya veremos a ver. Lo que hemos obtenido después de estos cinco años de Sánchez es descoordinación, improvisación, que la hemos vuelto a ver. Cuando hace falta usted reunirse con las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, incluso de sus colores políticos, han dicho descoordinación, impresión y promesas. Nos han hecho muchas promesas, que con el tiempo veremos si se van a término o no, o se quedan en eso. En promesas, sumo y más tiempo perdido, sin aportar soluciones reales a un sistema sanitario público en flanco de equilibrio. Y no solo por los recortes, señora ministra, por muchas cosas más. Porque, señora ministra, la primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo vamos a seguir justificando todo pandemia y recortes del Partido Popular? Porque hay que recordarle que las autonomías tienen competencias sanitarias, no son suyas. Y muchos años han estado gobernadas por el Partido Socialista. Y a la hora de señalar, hay que señalar a todos los culpables. Porque si empezamos a meter la ideología en la sanidad, señora ministra, para eso se queda usted en la Asamblea de Madrid peleándose con Ayuso. Porque es importante destacar que los flasos en urgencias no son de ahora, vienen de antes. Igual que los centros de atención primaria, vienen de antes de la pandemia. Y no solamente en las comunidades donde gobernaba un partido o gobernaba otro, es un mal endémico que tenemos ahora mismo. Una colaboración que no la ha nombrado usted en ningún momento, colaboración público-privada, que a ustedes le da mucha grima. Pero cuando hay que vaciar los hospitales de lista de espera, yo he visto como el señor Puig, que ahí tiene usted una responsable de sanidad de la comunidad enciana, vimos cómo metía un 600% más que el Partido Popular para vaciar la lista de espera. Y usted no ha nombrado ni una sola vez la colaboración público-privada. En una situación tan grave que usted ha descrito, es una auténtica temeridad. Y tampoco le he visto hacer enmienda de conciencia de que no se puede tener 17 sistemas sanitarios. Su compañero portavoz de sanidad sí que lo reconoció ayer, que tenemos 17 sistemas sanitarios que están creando una desigualdad entre españoles y que están provocando directamente que haya ciudadanos de primera y de segunda. ¿Cuándo vamos a tener, por fin, ese sistema sanitario unificado para evitar a esos pacientes de primera y segunda, según el lugar de residencia? Porque no es lo mismo vivir en una región que en otra. Pero es que dentro de esa región no es lo mismo vivir en una provincia que en otra. Y dentro de esa provincia no es lo mismo vivir en una comarca que en otra. Estamos creando desigualdades en la atención de los ciudadanos en contra de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Algo que se agrava año tras año, en lugar de reducirse. Señora ministra, según el propio ministro del Ministerio de Sanidad, titulado Sistema de Información Socialista de Espera en el Sistema Nacional de Salud, que hace referencia a la situación, usted lo ha citado, 819.964 pacientes y que ha habido un aumento del 10,43% respecto al anterior y una media de 112 días. Pero es que es una media, porque hay un sitio donde hay 60 días y yo he conocido sitio donde ha habido 180 días para operarse, señora ministra. Hay casos, como ya le he dicho, con pacientes 60 días y otros dentro de incluso la misma provincia 180 días. Y se llega a poner en riesgo la vida de los pacientes. Señora ministra, es la sexta ministra en cinco años. ¿Cuánto dinero de los presupuestos generales del Estado va a conseguir atraer a la sanidad? Tanto para las comunidades autónomas como para el propio ministerio, para poder financiar todos los aspectos que ha mencionado en su comparecencia. Porque, claro, nosotros hemos visto que el plan presupuestario de 2024, el que se envió en octubre a Bruselas, pues nos habla de un recorte de 6,7% del PIB, que supone 0,4% menos que el plan presupuestario de 2023. Y entonces, ¿cómo tenemos que entender que con menos presupuesto se vaya a acometer mayor número de reformas que son necesarias y proyectos que son necesarios? ¿O es que usted nos puede traer aquí un compromiso de que en los presupuestos el Ministerio de Sanidad va a ser bien tratado? Con respecto a la estructura y las competencias del ministerio, pues quisiéramos también algunas aclaraciones. ¿Va a recuperar el Ministerio de Sanidad la Agencia de Seguridad Alimentaria? A nosotros nos preocupa la farmacia y, en concreto, el desabastecimiento de medicamentos que afectan directamente a la gente. Actualmente, hay 918 medicamentos con problemas de desabastecimiento. Por comparar, en el 2018, 583. Ahora, 918. ¿Habrá un plan para mejorar este desabastecimiento que afecta tanto? Pero es que si hablamos de los tiempos, de la demora media en el acceso a las innovaciones, nosotros estamos ya al límite de cumplir dos años de demora, 629 días, frente a los ciento pocos días que, por seguir con el mismo ejemplo, tiene Alemania. ¿Por qué se produce tanto retraso? Y también mencionar, porque no lo podemos dejar atrás, los medicamentos huérfanos. El retraso en la incorporación y la puesta a disposición para los prescriptores de los pacientes. Con respecto a estas ciudades autónomas, bueno, pues nos hubiera gustado un poco más de detalle sobre la huelga, que, bueno, se está convirtiendo en una huelga crónica de los médicos en Ceuta y Melilla. No todo es mejora económica, porque, mire, la hora de guardia en Ceuta y Melilla, pues solo varía siete céntimos por la hora de guardia en Madrid. Entonces, no solo va a ser eso. Seguramente que estamos ante un problema multicausal. Y cuando hablamos de la falta de especialistas, que además no solo de especialistas médicos, cuando hay falta de profesionales de todas las categorías, le preguntamos qué piensa hacer desde el ministerio. Porque, mire, en los médicos en formación no solo vale el aumento de plazas, porque el balance no sale tan positivo si solo se dicen las plazas que se han ofertado, porque luego, cada año, hay una serie de plazas que no se ocupan, porque sean de difícil cobertura o por diferentes circunstancias que hay que analizar. Y el por qué, pues unas generaciones de futuros especialistas antes tomaban una decisión y ahora toman otra. Y los tiempos nuestros, pues a lo mejor no son los tiempos de antes ni los de después, ¿no? ¿Y cómo se va a incentivar que se cubran esas plazas de difícil cobertura? Pero es que, además, también tenemos el abandono. Hay compañeros en formación que no terminan la especialidad porque deciden cambiarla. Y ahí habrá que hacer un análisis profundo, porque también hay… De eso también dependen muchas causas, no solo económicas, como le digo, ¿no? Mire, el Partido Popular lleva mucho tiempo solicitando una convocatoria extraordinaria de mil plazas en atención primaria entre médicos de familia y pediatras. ¿Cuál va a ser el plan en la homologación de las titulaciones universitarias para personal extranjero? Que, además, no solo va a ser en los sanitarios, es que va a ocurrir en otras ramas que necesitan también cualificación. Y si nos centramos ya por cambiar de tema en atención primaria, bueno, pues que la herencia que ha recibido de planes y promesas, pues, no le hace ningún favor. Porque, claro, tenga en cuenta que el balance y la evaluación que se hace, pues, por ejemplo, del marco estratégico de atención primaria 2019 es cero. Del plan de atención primaria 22-23, bueno, pues, lo vamos a ver pronto. Pero me temo que no va a dar unos grandes resultados, porque no hemos visto en sus antecesores, pues, una voluntad de coger este problema y abordarlo de una forma multidisciplinar. Y, bueno, queremos saber, pues, su posición sobre eso. Hay una pregunta, porque nos ha hablado de equidad y nos ha hablado de universalidad. Y, entonces, inevitablemente, tengo que hacerle una pregunta. ¿Va a ser la ministra de todos los españoles? ¿Va a coordinar y apoyarse en el Consejo Interterritorial de todas las comunidades y ciudades autónomas? ¿O va a ser solo la ministra de una parte de España? Porque si su jefe, el señor Sánchez, decide cumplir con los compromisos para su investidura, pues, entonces, nos vamos a ver en que se van a dar unas competencias en materia de formación de especialistas y en convalidación de títulos universitarios a las comunidades, por ejemplo, de País Vasco y Cataluña. Y esto va a provocar una desigualdad que, como todas las desigualdades, y usted bien lo ha dicho, va a impactar directamente en la salud de la población. Y, entonces, le pregunto, ¿está dispuesta a acceder a estos chantajes? ¿Cómo se va a posicionar la ministra de Sanidad? ¿A favor de la equidad o a favor del presidente del gobierno? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.